Espartanos, ¿cuál es su profesión? Ay, nos disparan, nos disparan En la música, aguasan, a la derecha, digo, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Bien dislexico yo Recuerden que la música para que se escuche solamente es en vivo, porque la repetición no se guarda Por ejemplo acá, ¿no? Cuídelo Mejor vamos a subir por esta ¿Vale? ¿Qué es lo mismo? ELOS ¿Quién eres? ¿A qué te refieres? Soy alguien Un momento, ya a ti te conozco ¿Te no recuerdas de mí? A ver, hay una persona que anda buscando Pero no creo que sea así No, acá ya abajo, acá ya abajo, 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 abajo Yo me acuerdo únicamente Friar, motherfucker Yo soy venganza Yo soy la moja Yo soy Batman ¿Dónde fue? ¿Estamos regresando o no? Se voy al huevo Vamos por irme Quita Se murió Se murió Se murió Esta calavera significa Venido Venido Uñas, cobarde Cierto Estaba muy bien No hay municiones Porque ando bien evito Estaba muy clas Estaba cerca Síntese Ya lo maté, ya lo maté Ya lo mataron? Veníganme, que ya lo mataron Síntese Alguien tenia que poner a ese idiota en su lugar Ahí esta, lo mate Ok, allá Sube, 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 sube Sube, sube, sube No, del otro lado, ¿no? ¿De que lado? Ah, ya los vi Están acá 52, ya le bajé No, ¿donde estas? No Aguas, 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 aguas Dios mío, mataron a Kari ¡Ay, Dios mío, mataron a Kari! ¡Hijo de puta! Sí, está arriba, está arriba, está arriba Está aquí, el perro Gracias Pero faltan dos Aguas, 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 aguas Tienen que venir Tienen que venir Tienen que venir Tienen que salir Ellos tienen que salir Alfa Pues vive Te revivo Mira, ahí va, ahí va, ahí va Corriendo Ahí va, ahí Si tienes este Aguas, 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 aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Ya no tienen escudo Ya uno está full ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Está uno acá dentro? ¡Es una porquería! ¿Están acá? ¡No! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?